Llegó a Tuxtla sin hablar español, ahora se alista para estudiar la carrera técnica en enfermería. Carmelita es de Sinacantán, tiene 36 años y esta semana recibió su certificado de secundaria. Mi primaria terminé en mi comunidad de Lango Bajo, pero como yo empecé a trabajar acá en la ciudad de Tuxtla, empecé a trabajar muy bajo para que yo pueda estudiar. Un tiempo lo dejé en secundaria, hasta ahorita que encontré otra jefa que yo pueda acomodar mi tiempo y todo eso. Contó para Alerta Chiapas que este solo es un paso de un transitar del que no piensa claudicar, ella aspira más. A poco me voy así, digamos de esto, ya recibí mi certificado, ya empecé una clase de prepa y todo eso, nada más me estaba pendiente de mi papel. Ahorita entré como la técnica de enfermería junto con la prepa, de ahí ya voy a ver cómo me voy de ahí. Y antes ya llevo tres semanas de clase de ahí, fue un poquito complicado, pero no me voy a caer, voy a seguir adelante con la escuela porque quiero superarme y todo eso. No obstante, el camino no ha sido fácil. En un principio su familia no estaba de acuerdo con que estudiara, además de que tuvo que aprender a hablar el español poco a poco. Esto gracias a las personas con las que trabajaba hace unos años. Entonces empezaron a soñarme de abecedario como una niña chiquita. Y ahí poco a poco, de inicio todos mis familiares de ahí no están orgullosos de lo que estoy haciendo de acá porque no les gusta que me sigan preparando y todo eso. Finalmente, Carmelita asegura que da gracias a Dios a sus profesores y a la gente que le ha acompañado en sus estudios y presume que se siente muy feliz consigo misma. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.